... Volvemos a la comunidad ya con asuntos amables. La Catedral de Albarracín se quita de encima estos días 300 años de historia. Debajo de los muros grises, los restauradores están encontrando otra catedral llena de dibujos y de colores. Los resultados de los trabajos que se están llevando a cabo están sorprendiendo a los especialistas. Suena cocina moderna, pero es la Catedral de Albarracín la que se deconstruye estos días. Los instrumentos, andamios y un bisturí. La recuperación comienza por destruir la actual capa de pintura gris y empiezan a surgir hojas y espigas de colores. Nunca sabes lo que te va a parecer. Sí que sabemos que en esta parte los nervios salen con este tipo de decoración, marmoleados, así con esos colores muy parecidos a los del coro. Pero el resto sí que está siendo un poco sorpresa. Sin salir de la catedral, las cartas y el coro descubren otro edificio debajo de la pintura, que ahora abandona el siglo XX y se convierte en uno de los mejores ejemplos del barroco de la Sierra de Albarracín. Y todos los nervios de esa estructura básica se remozan conforme al gusto de la época. Ese es el periodo en el que vamos a intentar pararnos para expresar o para rescatar ese momento de pujanza constructiva de la catedral. El templo es también universidad. Al mismo tiempo, cursos como el de restauración del metal recuperan presupuestan y explican cómo las latas de sardinas evitaban antaño el fuente. Las chapas se consiguen de latas. De latas actuales de conserva las abren y como están por dentro cincados y demás, pues las utilizan. En esta fase, las sorpresas surgen también fechas y piezas gigantes. Harán falta unos dos años para poner en orden tres siglos de historia. En esta parte de la catedral del templo.